Esta semana nos unimos al Día Mundial de los Delfines y las Ballenas. Estos gigantes y adorables animales del océano están en peligro de extinción. En Notichicos les contaremos qué podemos hacer para ayudarlos. En 1936 la Comisión Ballenera Internacional proclamó el 23 de julio como el Día Mundial contra la Casa de Ballenas y en la actualidad es conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Esta fecha es celebrada para frenar la caza y tortura a estos hermosos animales marinos que se encuentran en peligro de extinción. Las Ballenas y los Delfines tienen características muy parecidas, como la necesidad de respirar aire, por lo que deben salir a la superficie cada cierto tiempo. Además, ambos son mamíferos y amamantan a sus hijos. Sin embargo, la alimentación de las Ballenas es completamente diferente. Estas se alimentan de krill y pláncton, mientras que los Delfines comen peces y calamares. Estos animales están amenazados por la contaminación, la destrucción de su hábitat, el cambio climático y también por algunos países como Noruega, Islandia y Japón que promueven su caza para uso comercial. A continuación te daremos algunos consejos para que juntos salvemos a las ballenas y Delfines. No arrojes basuras en las playas. Esto genera bacterias que dañan el océano y hace que mueran los peces que sirven de alimento a las ballenas y Delfines. Y si no tienen alimento, no podrán sobrevivir. No consumas productos que provengan de ballenas o Delfines, como su carne, cosméticos o cualquier otro tipo de producto. Y dile a tus padres que tampoco lo hagan. Mantente enterado de lo que sucede con estos animales. En las noticias y en la internet puedes encontrar información para que puedas apoyar las causas que buscan conservarlos. Usa productos biodegradables. Y busca siempre reciclar y reutilizar los materiales como plástico, papel y vidrio para evitar dañar nuestro medio ambiente y así ayudemos a prolongar la vida de los animales. ¡Todos podemos salvar a estos gigantes del mar! ¡Gracias!